¿Cómo puedo acostumbrarme esta noche a tus brazos? Y sentir que no es la primera vez que conozco desde siempre, lo sé Porque él esconde un secreto que aún intento descontrar Pero siento que encontrarte después de todo No fue solo casualidad Sé que en otra vida ya te amé Será que aún tenemos cuentas pendientes Que no nos atrevimos a este amor Será que en esta vida seremos valientes Que iremos donde diga el corazón No pienso esperar otra vida Esa vida la vivo contigo Él esconde un secreto que aún intento descontrar Pero siento que encontrarte después de todo No fue solo casualidad Sé que en otra vida ya te amé Será que aún tenemos cuentas pendientes Que no nos atrevimos a este amor Será que en esta vida Será que en esta vida Seremos valientes Que iremos donde diga el corazón No pienso esperar otra vida No me atrevimos a este amor No me atrevimos a este amor No me atrevimos a este amor Será que en esta vida Será que aún tenemos cuentas pendientes Cuentas pendientes Que no nos atrevimos a este amor Será que en esta vida Será que en esta vida Seremos valientes Que iremos donde diga el corazón No pienso esperar otra vida No, esta vida la vivo contigo No me atrevimos a este amor 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 No me atrevimos a este amor